Estimados participantes, en esta oportunidad vamos a estudiar la balanza de pagos, un concepto muy importante para nuestro curso. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es el registro estadístico de las transacciones económicas y financieras entre un país y el resto del mundo. Las estadísticas se realizan en unidades de moneda extranjera, generalmente en dólares americanos, pues es la moneda de aceptación internacional. La balanza de pagos es igual, además, a la variación de reservas internacionales del Banco Central. La balanza de pagos puede ser superavitaria, deficitaria o puede estar equilibrada. En el primer caso, hay un ingreso neto de dólares y el Banco Central acumula reservas. En el segundo, hay una salida neta de dólares y el Banco Central pierde reservas. Y en el tercer caso, hay un ingreso neto nulo de dólares y el Banco Central no gana ni pierde reservas. ¿Cuáles son los componentes de la balanza de pagos? La balanza de pagos tiene dos grandes componentes, la cuenta corriente y la balanza de capitales. En esta expresión, BP es la balanza de pagos, CC la cuenta corriente, BK la balanza de capitales y R super cero es la variación de reservas internacionales. La cuenta corriente comprende la balanza comercial, la balanza de servicios, la renta de factores y las transferencias corrientes. Nos limitaremos a estudiar la balanza comercial, su componente más importante. La balanza de capitales considera las transacciones de activos y pasivos financieros de corto y largo plazo, privados y públicos de un país con el resto del mundo. Concentraremos la atención en los capitales financieros de corto plazo. La cuenta corriente. Como ya lo hemos adelantado, vamos a aproximar la cuenta corriente a través de la balanza comercial. La balanza comercial es el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones de bienes. Antes de proseguir, vamos a detenernos en entender el significado de una variable muy importante, el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es el precio real de los bienes transables, exportables o importables en términos de bienes nacionales. En esta expresión, si E mayúscula es el tipo de cambio nominal, el número de unidades monetarias locales por una unidad de moneda extranjera, P asterisco el precio de los bienes extranjeros y P mayúscula el precio de los bienes nacionales, el tipo de cambio real, E minúscula, viene dado por tipo de cambio real igual tipo de cambio nominal por el precio de los bienes extranjeros sobre el precio de los bienes locales. Para trabajar con una expresión sencilla, lineal, el tipo de cambio real puede aproximarse por la siguiente ecuación. Tipo de cambio real igual al tipo de cambio nominal por el precio de los bienes extranjeros sobre el precio de los bienes locales se aproxima por el tipo de cambio nominal más el precio de los bienes extranjeros menos el precio de los bienes locales. El tipo de cambio real es una medida de la competitividad de una economía. Un mayor tipo de cambio real abarata las exportaciones de esa economía en el mundo y encarece las importaciones en su mercado local. Ahora sí estamos listos para explicar cuáles son los determinantes del volumen de exportaciones y del volumen de importaciones. Las exportaciones dependen positivamente del tipo de cambio real y del PBI internacional. ¿Por qué? Porque un mayor tipo de cambio real abarata la producción local en el mercado internacional y un mayor PBI mundial eleva la demanda por las exportaciones del país en estudio. Las importaciones, por otro lado, dependen negativamente del tipo de cambio real y positivamente del PBI local. ¿Por qué? Porque cuando sube el tipo de cambio real las importaciones se encarecen y cuando sube el PBI local aumenta la demanda por los productos importados. ¿Cuáles son entonces los determinantes de la cuenta corriente? Como la cuenta corriente es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, será una función directa del tipo de cambio real y del PBI internacional y una función inversa del PBI local. Eso es lo que expresamos en la siguiente ecuación. La cuenta corriente CC depende positivamente del PBI internacional y asterisco, depende positivamente del tipo de cambio real e mayúscula más p asterisco menos p mayúscula y depende negativamente del PBI local y e. Analicemos a continuación la balanza de capitales, la parte de los capitales financieros de corto plazo. La balanza de capitales financieros de corto plazo es el ingreso neto de este tipo de capitales, bonos, acciones, créditos de corto plazo, a una economía. Estos capitales se desplazan de un país a otro en función a los rendimientos de los activos financieros locales y externos. Lo que rinde el activo local es la tasa de interés, pero suponiendo que el país local es un país emergente y el país extranjero es un país desarrollado, como Estados Unidos, comprar el activo local tiene algún riesgo, por lo que al rendimiento del activo local hay que restarle una prima de riesgo. Entonces, el rendimiento del activo local es la tasa de interés menos la prima de riesgo que los mercados asignan a dicho activo. El rendimiento del activo local es igual a la tasa de interés R menos teta, que simboliza la prima de riesgo. Por otro lado, el rendimiento del activo extranjero es igual a la tasa de interés internacional, en dólares, ajustada por las expectativas de depreciación o apreciación de la moneda local. El propietario de ese activo no gana solo la tasa de interés en dólares, sino que puede tener también una ganancia o pérdida potencial, por lo que pueda pasar con el precio del dólar. La apreciación o depreciación esperada está asociada al tipo de cambio que se espera en el futuro, E a la E, en comparación con el tipo de cambio vigente hoy, E mayúscula. Cuanto más alto es el tipo de cambio que se espera con relación al tipo de cambio actual, más alta es la depreciación esperada y más alta es la ganancia para el que compró el activo en dólares. Su expresión matemática completa y simplificada viene dada por depreciación esperada igual a el tipo de cambio esperado menos el tipo de cambio vigente sobre el tipo de cambio vigente. Esta expresión puede aproximarse por el tipo de cambio esperado menos el tipo de cambio vigente. Por lo tanto, el rendimiento del activo exterior es la suma de la tasa de interés internacional y la tasa de depreciación o apreciación esperada. El rendimiento del activo externo, entonces, es igual a R asterisco, la tasa de interés internacional, más la depreciación esperada, el tipo de cambio esperado menos el tipo de cambio vigente. Si el rendimiento del activo local es mayor que el del activo externo, los inversionistas comprarán los bonos locales e ingresarán capitales financieros dólares al país. En el caso opuesto, los capitales saldrán del país. Si los rendimientos se igualan, a los inversionistas les es indiferente comprar activos locales o externos, por lo que no hay ingreso ni salida de capitales. En resumen, el ingreso de capitales financieros será una función directa de la tasa de interés local y el tipo de cambio, y una función inversa de la tasa de interés internacional, la prima de riesgo y el tipo de cambio esperado. Eso es lo que expresamos en la siguiente ecuación. En esta ecuación, BK es la balanza de capitales financieros que es igual a una función directa del rendimiento del activo local neto de la prima de riesgo. R minúscula, tasa de interés local, menos teta, la prima de riesgo. Todo eso, menos el rendimiento total del activo extranjero, que es igual a R asterisco, la tasa de interés internacional, más la depreciación esperada. La depreciación esperada es igual al tipo de cambio esperado, menos el tipo de cambio vigente. La balanza de pagos, que es igual a la cuenta corriente más la cuenta de capitales, entonces, depende de un conjunto grande de determinantes, como puede observarse en la siguiente ecuación. En esta ecuación, BP es la balanza de pagos. Esta balanza de pagos depende de Y asterisco, el PBI internacional. Depende positivamente del tipo de cambio real, que es el tipo de cambio nominal, más el precio extranjero, menos el precio doméstico. Depende negativamente del PBI local. Y depende positivamente del rendimiento del activo doméstico, la tasa de interés doméstica, menos la prima de riesgo. Y depende inversamente del rendimiento del activo extranjero. R asterisco, la tasa de interés internacional, más la depreciación esperada, que es igual al tipo de cambio esperado, menos el tipo de cambio vigente. Resumiendo nuestra sección, la balanza de pagos registra el ingreso neto de dólares al país y tiene dos grandes componentes, la cuenta corriente y la balanza de capitales. La cuenta corriente depende positivamente del tipo de cambio real y del PBI internacional y negativamente del PBI local. La balanza de capitales financieros depende positivamente del rendimiento del activo local y negativamente del rendimiento del activo extranjero. Cuando la balanza de pagos es superhabitaria, el Banco Central acumula reservas internacionales. Cuando hay déficit en la balanza de pagos, el Banco Central pierde reservas. Ahora que ya conocemos el significado de la balanza de pagos, estamos listos para estudiar nuestro siguiente tema, el de la movilidad de capitales financieros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!